visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país se lo mato gasta todo el mal el turno en hacer eso porque si el aprende quiere jugar otra cosa digo bueno no ni siquiera puede usarlo pero no hay ningún value en hacer eso ningún vale literalmente ninguno valencianito hop alex tommy y dan ya vimos acá otro libro y deberíamos agarrarlo el libro porque porque es la rara tenemos que rar y draftear ok bueno a ver nos falta jugar cuandrix y nos falta jugar witherbloom para eso le pongo el tema que tampoco es muy bueno tirarse a forzar la combinación de colores no sea por usar la combinación de colores cuando no está abierta no está bueno realmente nosotros obviamente vamos a pillar las raras siempre primero pero a ver este dicho lo vimos en teoría hacer algo bueno pero no es una carta fenomenal tampoco te pague es bastante pobre creo que la mejor carta probablemente debe ser el la maga escudo bolina probablemente tema que medio picante agarrar una carta orso pero speak quizás está común no está mal tampoco quizás el removal esté bastante bien de hecho no está mal ok vamos a ver así a ver si podemos jugar cuandrix si vienen los naipes si no wow 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 que es esto más dos más dos tengas ocho más tierras pack pomelo bárbaro esto mueve una carta carta de tierra ganas una vida un punto daño al oponente carta de criatura de un cementerio que lento pero no está mal tiene pinta que este es el mejor dicho del pack también por lejos golpe desafiante 80 soles jugar 8 horas para conseguir cartas la verdad que en teoría siempre va a ser mejor jugar los drafts porque vos con el draft te das la chance de ganar mucho más con que te sientes a jugar y le pongas un win rate medio en teoría el draft debería siempre rendir más este año no está mal en un macito con makes craft a gorro pero no es una gran cosa tampoco muchas cartas orso acá también bicho no está mal tampoco ok vamos a ver así a ver si vuelve la 3-3 huela del primer pack clérigo druida chamán brujo hechicero debería ser fácil duplicar esto no hasta luego coros y si es en serio tan bueno te parece guía a un pero en teoría nosotros no deberíamos jugar una combinación de colores que esté por fuera de las escuelas realmente mucha pinta que esta es una carta que debe ser fantástica siempre se agarrar esto acá ok ok tratemos de jugar blanco entonces está mal guau este será un poco lento para un poco tarde para esto este removal no me parece increíble realmente pero es un buen removal para jugar en un mazo agresivo también para cerrar los partidos más que nos tendríamos que meter otra vez en en lore hold y la verdad que no estoy seguro que esto sea mejor que esto realmente prefiero quedarme en blanco para ver en donde termina todo mira voz luminante astuta con doble voz cantante será el mazo para la iluminante astuta no lo veo realmente esta carta no debería ser muy buena en draft en general los bichos de humana tienen que ser muy buenos para que sean jugables esa carta no está mal puede llegar a pegar cuatro en algún turno pero es mucho mejor por ejemplo la 11 de cuando muere le pasa a los contadores otro bicho cosas así ok bueno vamos a ver la elección la verdad que esta carta no me interesa demasiado la elección ya sabemos que la vamos a poder usar porque tenemos dos cantantes si terminamos en blue white flyers se yo probamos a ver cómo queda dudo mucho que haya mucho payoff para hacer algo así pero puede ser y este removal no está mal tampoco no me sirve carta es jugable y jugar unos sellados para conocer un poco las cartas actualmente totalmente el sentido o sea de hecho siempre en la primera que juegas un formato y las primeras partidas que juegues vas a estar que que hacía esto como era no va a pasar un por ciento y esto puede llegar a ser jugable acá con dos de estas no la predicción es después del segundo booster más que tenemos el segundo pack a metemos prediction ok que volvió volvió el golpe desafiante que quizás no sea una mala carta para jugar o esto para el cyborg la verdad que creo que esta carta debería ser jugable en un arquetipo como de orzot bichines si es que termina abierto y si no clérigo druida chamán brujo o hechicero clérigo clérigo o sea puede ser hechicero quizá blu guay podamos jugar blu guay vamos a ver qué viene no está mal mira el elefante acá me vuelvo loco de armar las escuelas con las combinaciones más clásicas de dos colores y el flavor de la universidad pareciera que los magos están haciendo en reboot puede ser o sea en realidad acá las combinaciones de colores son los colores enemigos no es que son como están los colores amigos y los colores enemigos en el juego y estos son los que se llama colores enemigos que son como los colores que contrastan digamos son rojo blanco verde negro verde azul negro blanco y me olvidé uno más esta carta la verdad que en este mazo debería ser jugable realmente un eliminate un eliminate point ok un eliminate ok ok fuera 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 estamos dentro dentro de la casa de la casa agresiva acá el eliminate es un muy buen cartón es un muy buen cartón en draft va a haber algunas cosas que no vas a poder matar aunque te va a doler un poco no poder matarlas pero en general muy buen removal dos maná ya dos maná matarle un drop tres al oponente ¿no? que quedas arriba quedas arriba un maná y lo haces como instantáneo buenísimo siempre siempre el potencial de hacer dos por uno con el eliminate el oponente se gaste contadores arriba de un bicho y se lo matás en respuesta en algún combate y cosas así que nada mal sí la verdad que es interesante o sea es lo que decíamos hoy temprano estamos acostumbrados a que Boros es la combinación de colores agresiva y acá no aparecería realmente ¿no? y que acá Sindacuil tiene muy buenos atacantes de hecho les digo honestamente con este comienzo quizá no se van a ocurrir agarrar el sapo acá que tenemos doble voz cantante el sapo debería dar la vuelta acá esta carta no me gusta realmente y un drop dos de estos medio pelo esto está bien pero ¿por qué no prefiero el sapo acá? ingrediente reacio no está nada mal ¿quieren hacer eso para que no se parezcan a los gremios de Ravnica? ¿tiene sentido? ¿tiene sentido que tengan su propia A? ¿no? como su propia su propia impronta me parece que está muy bien acá voy a arreglar este dicho me parece que es un buen tope es un buen tope ok ¿cómo ganamos acá? tenemos un mazo que va a tener flyers para pegar por el aire vamos a tener removal este sí es un mazo que puede jugar la 2 mana 1-4 por ejemplo acá sí va porque vamos a tener muchos flyers entonces bloquear por abajo este mazo sí lo puede hacer y ojo con esto ¿eh? uy esto me sirve se ve un montón primera cartita para el nuevo ISET faltan muchas todavía nos faltan los 4 dragones míticos pero es un comienzo es un comienzo no está mal ok bueno la verdad que la primera copia de esta carta de esta carta en el cyborg está muy buena para nosotros que tenemos ¿no? dos de las dos cantantes la voz cantante la mitad lo picó arena porque tuve que ir a tener y ganaste tipo se picó solo sí la que gana 4 billones lo que pasa es que bueno es mucho mejor tener algo así tipo poner un contador aprende no tampoco es estupendo de hecho qué lindo el choque qué linda nuestra cartita acá de hecho creo que voy a ir por otra de estas nos faltan picar tenemos que picar dichos ahora ¿no? pero es que este naipe la verdad que es muy eficiente me parece 3 es el máximo o al más de 3 no creo que juguemos ok ok salida pegada contra el piso besa bro gracias oye gracias bueno aguita calentita para el mate que sirve este hacemos 7 wins 7 wins ¿qué onda acá Luis? ¿cómo ves? muy bueno la verdad que por el momento hay que mejorar un poquito ¿no? hay que terminar de aprender cómo funcionan las cartas que hace cada una de las cartas voy a ir por otro sapo acá me parece que con triple voz cantante es mejor tener otro sapo antes que una tierra o con un removal de coste 6 parece loco el pick pero me parece que es el pick uy este bicho este es el bicho con tanto hechizo garato 3 1 huela por 3 me sirve me sirve me sirve ok nos falta un poco de quizá alguna otra copia de esta 2 2 huela ok esto no está mal alguna otra cosita grindy nomás pero tenemos buen removal tenemos buenos bichos buena curva vale no es injugable tampoco no es 0% no teniendo dos novatas ahora vamos a ver puede andar está la tercera copia de la suspensión también en lugar de esto esto es una bomba atómica realmente ha llegado el momento de empomar a alguien oh por dios me siento muy mal por la persona a la que le sucia esto chicos oh porque en algún partido tiene que pasar me parece que esto es mejor que esto probablemente esto es un removal o la verdad que no quiero ser la persona a la que le pasa aparte miren el arte alternativo que tiene el manataita acá un tito ahí como descompuesto como diciendo por favor no me lo hagas no me lo hagas bueno a alguien lo vamos a empomar esta carta esta carta es yo creo que esta es una de las pocas esta es una de las pocas cartas que se justifica ragequitear realmente o sea esto es para ragequitear realmente porque da una bronca que te contaré este un hechizo de 4 o 5 manat con esta basura realmente es tremendo ok tiene pinta de que el removal es mejor acá vamos a agarrar esto y después este pack lo terminamos redondeando con otros bichos si encontramos alguna forma de esplayar esta carta me parece que es una bomba atómica me parece que es muy fuerte muy fuerte lo que hace en este mazo es una locura pero opa ojo este ojo este nada mal acá en este mazo porque este bicho lo podemos inflar con contadores y después que gane volar directamente muy pero muy fácilmente buen drop 2 de hecho una risa cuando estás cuando estás de este lado pero cuando estás del otro lado es tremendo tremendo aparte de acá o sea ni siquiera es que viste ves y es Germán uh tenemos esta carta es clave acá fundamental absolutamente fundamental que bueno que encontramos esto mucho mejor que la que pone la 3-2 mucho mejor que la que pone la 3-2 ok bueno se redondió bastante bien este mazo este mazo es muy diferente al que drafteamos al Cyndaquil que drafteamos antes porque este mazo es mucho más agresivo que el anterior el que jugamos antes era mucho más grind oh por dios y no es muy bueno el vilchright acá quizás sea mejor esto el vilchright esta carta es una bomba parece que esto es mejor acá no tenemos un gran mazo el vilchright realmente podemos sacrificar un sapo o lo que sea pero me parece que esta carta es medio pomelo acá también pero puede ser predicción abro la predicción que me olvide predicciones como sale el mazo pumba predicción ahí está ok otra dual me parece que nos vamos a jugar otra copia de este bicho tampoco nos veo jugando esto no es muy bueno puede ser esta carta no es mala wow volvió esta cosa esta cosa es buenísima en nuestro mazo y un pajarito también ok bueno a ver no vamos a splashar este naip al final me parece no tenemos literalmente ninguna manera de splashar y no voy a poner montañas en el mazo que es una locura las tuplans son lentas pero una tuplan acá no nos va a matar la 1-4 ya no la creemos opa esto es jugable quizás la 1-4 no la creemos pues somos mucho más proactivos que lo que éramos al principio del draft acá tenemos un mazo que pega entonces primero que nada tenemos 17 criaturas acá 17 criaturas y algunas criaturas que son un poco peores que otras dentro de todo estos bichos están muy bien la verdad que la segunda copia de esta carta no me gusta en este mazo una podemos jugar la segunda a ver si es un pomo este mazo no tiene muchos manasings tampoco potenciales cartas para sacar esto puede llegar a salir Defiant Strike puede llegar a salir lo dudo mucho esto es una bomba atómica al Defiant Strike es muy bueno tenemos tenemos dos de estas tenemos una muestra de confianza tenemos esto el Defiant Strike es excelente no puede salir esto se queda este bicho es muy bueno esta es una carta que podemos llegar a sacar tenemos un mazo bastante más rápido de hecho a ver si esto puede salir el Limit es muy bueno este bicho puede salir también no se espantó no es fantástico tampoco la verdad que esta carta no me gusta para nada en este mazo la voy a dejar igual esta carta puede salir también porque somos bastante agresivos esto puede llegar a salir y pues hacemos algo así por ejemplo este Naive es muy bueno realmente pensando por ejemplo si esta carta este Naive es muy buena realmente tenemos 16 bichos ahí pero cuenten esto como más bichos por ejemplo en realidad pues esto va a tutorial esto o la que pone la 3-2 esto van a ser criaturas también quizá podría cortar algún bicho más estos son buenos quizá puedo cortar este Drop 2 realmente no sé si es necesaria esta carta en este mazo lo que tiene que también por ejemplo este pájaro tampoco es muy bueno quizás esto sea mejor porque el resto de los bichos ya medio que vuelan todos entonces darle volar a otro bicho no es tan importante es bueno porque es un flyer que le podemos poner contadores y todo pero y si saco el Manatite que dicen no la bomba no la quiero esplayar porque hay que poner montañas directamente para jugarla y no me parece montañas honestamente les digo este mazo podría jugar 16 tierras pero prefiero jugar 17 porque quiero jugar esta tierra les prefiero cortar una carta más tengo tentado a sacar este Drop 2 realmente medio loco me parece que lo voy a sacar así tenemos buenas piezas de interacción realmente acá eliminate tenemos esta removal tenemos esta removal tenemos Manatite podríamos jugar esto quizás en lugar de uno de los otros hechizos no está bien gracias María y gracias por ese ray un beso me parece que vamos a jugar así vamos a jugar full llanuras obviamente algo así como 8 llanuras y 7 pantanos probablemente quizás podemos jugar 9 de hecho y jugar 6 pantanos son 7 fuentes de negro nada más pero tenemos un doble negro así son 8 fuentes y 9 de blanco el tema es que necesito mucho más mana blanco que mana negro ¿saben qué? me parece que vamos a hacer una cosa voy a cortar un pantano poner otra llanura me parece que esto es mucho mejor vamos a hacer así voy a cortar acá y sacar el removal de doble negro y poner una carta blanca la carta no está mal en este más ¿quién da pibi? ¿cómo va? así dejamos con una sola fuente de negro ya podemos jugar esta carta es un poco mejor que esta obviamente pero no está tan mal tan poco y de esta manera me zafo tener que jugar una carta de doble negro acá y queda muy bien nada mal este más no está mal este más es bastante más proactivo que el anterior que drafteamos no se puede ganarle vamos a poner a Thalia acá me sirve me sirve me sirve el anterior lo tiré a la basura el anterior vamos a llegar a las 5 wins si no cometí ese error criminal un error criminal no hay otra forma de decirlo normalmente venga 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 este es como el cuarto ya que jugamos ¿no? no esta mano no tiene nada para hacer y Akash si te parece que vas a hacer 0-3 todos los drafts y si compras boosters pero no me tengo que quedar esta mano esta mano es no 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 nos he hizo nada o sea cuando arrastramos un drop2 nada más pero no nos he grambrado un bichito igual ah canjear los 6 códigos de Strixhaven como 6 códigos de Strixhaven hay 6 códigos en total si lo podés pegar en el Discord sería mucho mejor bro si lo podés poner en el Discord un 6 está el de los 3 packs y hay uno de los códigos de los folios me parece que al final del día quizá por haber moliganeado empezar a jugar turno 4 en este mazo es un desastre pero la hermana Tite hizo trabajo tampoco sé si está bien lo que dice acá, está muy mal esto tiene la opción de matar a un bicho esto no es solamente pones un Toque esto es el G1 pone una ficha o el oponente sacrifica a un bicho vamos a hacer así y busquemos el Flyer que boludo tiene que jugar a este bicho primero esto es lo que es que como todavía no recuerdo al 100% todo lo que hacen las cartas que son como errores pavotes pero si el oponente se puso esto en el tope esto no es 3 mana por un token esto es elegir 1 el oponente recién lo jugué puso un token creo que una ficha 2-1 o el oponente sacrifica una criatura acá necesitamos que el flyer nos carree para bloquear en 10 esto es solamente en combate esto es cuando ataque ahí perdimos tenemos que hacer 5 wins si o si en este draft si lo hacemos 5 wins en este draft se empieza a picar no podemos perder value acá yo me voy a matar este bicho también va a ser doloroso obviamente ok ok estoy pensando que quizás sea mejor poner esto 3-2 ahora total no cambia demasiado si el oponente si tiene algo para matármelo esto no lo voy a usar me parece que prefiero hacer esto si lo voy a dar un removal ya perdimos es exactamente lo mismo wow es duro al principio uno realmente no se acuerda todo lo que hacen las cartas es como que uno trata de automatizar un poco lo que hacen los naipes para liberar un poco de espacio en la cabeza bueno está bien es hacer 3 mana instantáneo pones un token buenísimo tiene otros modos ok que más hacía esto bomba acá si teníamos el otro flyer para bloquear estamos en partido no estamos mal y acá necesito encontrar algo para final flyer del oponente que va a ser está art club club art que más art club es el único que canje yo hay otro más y si de acá no salimos no sé si hay alguna forma de forzar esto es el final del turno me cuesta 3 o sea le voy a dar al oponente la chance imagino que va a hacer no me va a pegar el oponente se juega el otro primero que esta mano por ir a aparecer mulligan y después se juega el otro dv4 que ganábamos porque el oponente el oponente no tenía no tenía remual en la mano demostró que no tenía remual porque si tenía remual mataba el 3-2 vuela nos pegaba y moríamos entonces no tenía remual tenía un combat trick nada más entonces entre la 2-3 vuela y la 2-1 vuela creo que hubiéramos ganado el partido podemos tradear con los 2 flyers fuertes del oponente obviamente cualquier cosa podía pasar igualmente pero no perdíamos así tan boludamente digamos no importa nada hice una jugada de no saber lo que hacía la carta que jugó me ponente nada más un partido que tenemos que ganar me parece guardamos los boosters sin abrir la verdad que no sé si voy a llegar a hacerlo sería lo ideal pero no sé si lo voy a llegar a hacer porque ya a partir de mañana creo que empezamos a jugar estándar y para jugar estándar hay que craftear cartas así que voy a ver no creo que pueda aguantar mucho realmente ok no es una mala carta en este mazo tiene que salir así tenemos que hacer drop 2 drop 3 drop 4 a esto jugamos quizá te hubiera hecho un mollian anterior si 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 y si o sea esta es es una salida un poco más lenta del oponente es una buena salida nuestra la verdad que creo que debería hacer esto realmente pegarle infinito al oponente repartir los contadores me parece también repartir los contadores porque digamos el oponente alguna pieza interacción debería tener y acá como que ambos bichos son molestos esto esto puede seguir pegando por el aire y el otro bicho pega por el aire también por el momento realmente me parece revelar por las dudas esto por el momento me parece que no está ni cerca orso silverquill es la mejor combinación del draft me parece está muy fuerte muy fuerte lo que hace muy muy fuerte lo que hace hay que ver los mazos golgar y cuán buenos son día del juicio el oponente pumba muy bien muy bien oponente pero muy bien entonces debería hacer esto porque esto es pegarle uno más al oponente y robar la carta que iba a robar si no lo hago robo la carta si lo hago esto le pego uno y robo una carta lindo eliminate ahí no debería haber dicho que el oponente tenía día del juicio por eso no lo decía no lo tenía mira hiciste 7 wins con golgari pero un boros te ve una paliza y el boros fue un boros agresivo imagino que no verdad estamos ganando la carrera como si esto exiliera lo de tu cementerio robas una carta y perdes una vida un buen chamblocker acá depende si lo prende tiene un removal para la 2 una abuela si lo tiene quizás no ganemos si no lo tiene creo que ganamos no no todas no son válidas en histórico no 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 todas ojo que no son todas hay algunas cartas que no entran en histórico no se asusten por favor no es que va a estar no se puede jugar natural order en histórico o sea no se imaginan el elfos de histórico pero con natural order no 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 hace turno 3 carácter begemont perdiste no 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 hay algunas cartas que no entran no se asusten no es que el formato se va a arruinar automáticamente no 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 estaría sucediendo menos mal ahí los magos le pusieron un poco de le pusieron un poco de criterio al asunto por así decirlo que onda como ves ahí esta es otra mano que debería debería muliganear probablemente wow pero tenemos mucha curva baja el mouse que hago me quedo igual porque tengo un eliminate no puede ser tenemos un montón de bichitos con robar cualquier bichito puedo usar esto y buscar el drop 3 acá que onda Dami como ves ahí aquí está me voy a colgar y mira uff lindo drop 2 se juega el oponente debería matar esto ahora de hecho wow lindo drop 2 tengo que robar un bicho acá si salteo el turno 3 es un desastre la mano me tentó el eliminate y obviamente esto que es muy bueno también y puede ser de verdad que muliganear esta mano tenemos como 8 criaturas de coste 2 o menos y de coste 3 hay un par incluso también y tienen un eliminate la tontona del gruel rompetierras y eso pero es que no tenemos un mazo necesariamente agro tampoco es un mazo que grindea muy bien y estamos on the draw aparte ok pomo 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 a ver este bicho en teoría el oponente puede pegar con la 2-2 porque es un tradeo que le conviene nosotros no vamos a bloquear la 2-2 si pega la 1-3 la voy a bloquear no puede tener que hacer alguna locura y para tradear no me jode que gaste lo que tenga que gastar ok esto es el super smash es el super smash de Wii los dos van a pegar este bicho la verdad que este bicho es un poco mejor de lo que parece no es una mala carta realmente no regrota la tierra el oponente regrota la tierra increíble regrota al terreno el oponente ok vamos a ver así vamos a jugar el flyer y poner el eliminate en el tope del mazo eso significa que el oponente tiene o una carta blanca para jugar o un ya estoy pensando quizá debería poner el contador en la pandilla realmente y no ser greedy y no ponerlo acá lo que tiene es que en teoría yo no debería poner el contador en ningún lado pero es que este bicho siendo 3-3 incomoda el ataque del oponente ojalá que no tenga ningún removal esto es cuando muere ¿verdad? ok ok vamos a hacer así me parece son iguales en físico es que en físico no pueden ser iguales porque en físico no se juega best of one ¿verdad? en físico no se juega el mejor de uno ¿alguien jugó algo bueno es una partida de best of one en físico digamos? no no se puede pero no debería por qué cambiar digamos al fin y al cabo si jugas best of one en físico no es un torneo entonces vos podés jugar como quieras digamos el tema de las reglas es para es para el juego digamos competitivo por así decirlo en físico si vos vas a jugar en best of one en físico y podés jugar con 7 con 10 con 20 digamos mira dos cabezas best of one de hecho o sea recuerden que recuerden que incluso en la presentación de Strixhaven se dice esto de que si estás jugando una partida casual puedes buscar buscar una carta de tu colección significa cualquier carta ¿se acuerdan? la verdad que este es un es muy extraño esto un ataque muy extraño lo tomo el 2x1 acá no claro o sea si vos podés buscar cualquier cosa de tu colección podés buscar cualquier cosa literalmente bueno ok dos por uno y encima pongo contadores arriba de este bicho salvo que el oponente me lo mate que asumo que es lo que va a pasar ¿no? me va a matar esta criatura uy que in que pongo bárbaro si no tenés removal para esto no 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 se supone que si en una partida casual podés hacerlo ok nada mal no estuvo mal el turno para el oponente no hay peores quizá hubiera jugado esto pero tengo tantos hechizos la verdad la posibilidad de copiar tres veces esto después dependiendo de lo que haga el rival que me siento bien esto todavía no devuelve nada el cementerio pero estamos mal ok ese bicho no lo puedo matar wow muy buen draw que lindo draw lindo draw me permite hacer esto sin tener que gastar el hechizo para atacar que está muy bueno muy bueno muy bueno esta carta es muy buena realmente las partidas con Mulean digamos o sea es como que jugar de estos one en físico es jugar jugar magic casual que está bien digamos es una partida no va a haber torneos de magic físico entonces en medio que las reglas es como que uno puede tener las reglas y bueno hay siete slots en el cyborg pero como ya habían dicho esto de que otro ataque muy exótico me parece que voy a dejar pegar por las dudas han dicho esto de que en realidad si si estás jugando una partida casual no importa o sea vos podés buscar cualquier cosa de tu cyborg este bicho hace 2-3 juguela el bicho del oponente es tiene rebatir pagar 3 vidas si yo le hago objetivo con algo a este bicho tengo que pagar 3 vidas para que no se contara este 3 vidas ok entonces esto se va a copiar 3 veces verdad 3-4 yo en teoría puedo poner 5 5 de fuerza acá debería poder hacerlo empezar por acá el tema que no estoy seguro si prefiero hacer la vigilancia o no supongo supongo que no es necesario realmente poder sorprender no no es que en el email mata solamente criaturas de coste 3 o menos no puedo matar el flyer imagino que nada puede salir mal acá verdad por un maná ok 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 la verdad que hizo un par de jugadas un poco polémicas me parece no 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 jugó el partido muy fino se hizo un 2x1 muy fuerte al principio y eso sacrificar el otro bicho ahí es como no no se mareó con el tema de la legendaria que tenía en la mano ahí pero nos vino bien el partido este más uno está mal estoy haciendo keeps lentos pero donde empecemos a salir un poco más prolijo en el R tenemos cartas muy buenas Orsov está Orsov no Silver Quill está muy pero muy bien la verdad que muy pero muy fuerte todo pasa me estoy quedando sin presupuesto para los actores pagos pero otra vez el pomo mirá vos con esta la voy a tirar ok esta es un poco mejor yo supongo que debería sacar el drop 5 esto me recupera del Mulligan de alguna forma es un bichito que me da una tierrita son caras no puedo dejarme abierto con un poco de suerte ya le engancharemos algo acá hay que primero hay que tapearse full oh por dios no mirá vos mirá vos ok vamos a ir así no me deje tradear no sirve imagino que no va a bloquear acá porque el 3-2 está frenando nuestro flyer acá nos tapeamos te cuesta 2 monedas ya este hechizo durante tu paso final durante tu paso final esta carta cuando hicimos la review no me acordaba que era así la cambiaron es tu paso final en serio decía eso la carta la voy a buscar en inglés no lo puedo creer tu paso final o sea mi paso final donde está si mi paso final mirá vos mirá que loco bueno ward 2 oh por dios no me digas que tengo que tradear esta cosa acá es que no quiero no quiero tradear con este bicho pongo bárbaro bueno uno creería que el mana type va a caer acá una cosa de locos esa carta no amigo dale no tenía la tierra el oponente creí que era el final del turno del rival una cosa así mirá vos diseño tan exótico es que si lo planteo un drop 3 por ejemplo si lo tenemos que matar con el eliminate no podemos usar esto creo también corre el riesgo de que esto no haga más nada después que es un problema que desastre mirá vos me parece que no tiene sentido darle el trade al oponente va a estar muy picante este partido pero al token lo puedo matar con el eliminate eso no me preocupa este bicho necesito jugar esto con la quinta tierra para poder matarlo o miro bárbaro si te caga palos mal eh te caga palos pero mal por el momento tiene pinta que es la mejor y la verdad que prismari hay que jugar lo más proactivo evidentemente no se puede jugar tan control hay que tener cartas de estas que pegan que son molestas va a pegar el oponente wow increíble ok cuál es el follow up ok bueno tenemos tenemos removal después pero tengo que usar el managa lo que tiene que me parece que tengo que jugar el 2-2 es medio triste me parece que es correcto porque el problema es que digamos yo no voy a por tradear esto después salvo que le mate al oponente esto final del turno me ponga contador también es una buena jugada pero para eso prefiero jugar esto antes igual flagra no está mal o sea no es es que hoy estamos muy manija y tenemos que empezar a draftear como loco para conseguir las cartas entonces le metimos super maratona full así es y no conseguir las cartas no para poder empezar a jugar construida a partir de mañana hay demasiados mazos para armar y no creo que lleguemos a armar todo desde mañana pero por lo menos ya puede empezar a armar un par de mazitos tengo un par de ideas que requieren demasiadas míticas que ese es el problema también demasiadas míticas tipo bomba 80 míticas así es como que pero cuanto antes empecemos a draftear y sacar value mejor así que con huevos falla el código debería debería funcionar es playstreet todo junto no el free to play no obviamente muy complicado bueno aprende molesto super incómodo la aprende es muy muy fuerte bueno eso no me jode tanto por ende necesita mucho tiempo para gastear esto muy buen robo obviamente le ofrezco el trade al rival me parece que es mejor jugar el flyer quizás no si lo ponte va a gastar el turno entero jugar esto por ahí prefiero jugar estos bichos pasa que esta carta te caga paros o sea el único paquete al que le ha pasado que cosa decís que te pasó que es que cosa no te diga los 3 packs te tiene que haber dado los 3 packs si usaste el código que es lo digo que es lo más es lo que pasa no voy a tradear me parece que no tiene sentido alguno vamos así al otro turno este bicho pega como 2-2 vuela vigilancia amenaza algo va a ser el oponente final del turno imagino va a matar la 3-3 vuela no devolveme la plata ladrón chorro chorro mira uno de los mejores cartones de la historia del planeta tierra Electroize que pomo que ladrón que buen cartón terrible chicos Electroize 3 más instantáneo dos daños divididos como quieras robas una garta un pinguito pinguito robo desastroso no estamos mal porque tiene pinta que el oponente no tiene forma de matar la 3-3 vuela no como que si se opone y se tapea este turno le mato la 3-2 y le pego por el aire que ladrón me prende ladrón 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 a lo que sea no 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 vamos a leerla bien elige una criatura objetivo de control si trae el turno gana si esta criatura fuera deja el campo de batalla exiliarla en vez de ponerla en cualquier otro lado y cuando esta criatura vaya al exilio crea una ficha hasta el final del turno no quiero matar esta carta chicos me hace jugar tan mal el partido la jugada correcta es bajar mis criaturas porque yo tengo que cerrar el partido a golpes después si os saca digamos yo le puedo pegar al oponente por el aire un montón a la vuelta matar a este bicho y pegarle por el aire digamos cuantas cosas buenas va a tutorial cuídate tampoco no ok a ver que más hace esa cosa me va a pegar ah no va por la kill al otro turno el oponente por mano algo más cuantas cartas cuantas cartas se tutorial el cyborg ah no el ojiti cuanto pega esto 6 7 8 9 10 me falta un mana no te puedo creer me falta un mana era partido esto eran 4 5 6 7 8 9 10 letal pero me falta una tierra va a ser esto es que no sé cómo cerrar el partido después porque yo pegarle no puedo pegarle con todo lo cuento porque me muero esto tiene vigilancia que está bastante bien pero como juego esto que pomo le podría pegar 6 al oponente quizás pero no me gana el partido espantoso escenario para estar acá espantoso escenario el tema es que si tradeo pierdo el partido ya no puedo tradear a opa o y a o o o o o o o o o No sé si está bien lo que estoy haciendo, pero bueno. Porque el problema es que no, obviamente estoy pudiendo hacer esto porque me costaba dos menos final del turno, pero de esta forma le pongo un bicho para traerla a 4-4 al oponente, pero estoy perdiendo el partido, amigo, este partido fue tremendo también, no se puede querer, me mató todo el oponente, el Electroize fue un desastre, pero no se puede querer, me mató todo, no, tremendo, no, no, este es de YouTube, no, nada que hacer en este partido me parece, nada que hacer, literalmente nada que hacer, o sea, me prende, la ventaja de cartas que generó fue obscena y no hubo letal realmente, en ningún punto, creo que nada que hacer ese partido realmente, el Electroize me mató dos bichos y robó una carta, o sea, el Electroize me hizo 3x1, aparte del tempo que me mató, obviamente, no, no, no sé cómo se hace partido realmente, me parece que ese es uno de esos games, o sea, el mazo del oponente no estaba mal, en el sentido de que realmente tenía todo el Remugal del planeta y nos mataba todo lo que jugábamos, y encima tenía, no sé cuántos 2x1 hizo, tipo, tenía un flyer que buscó una carta, cada carta que jugó con... Toma no me voy a quedar también, Toma no necesita un bicho, pero un solo bicho me habilita todo, creo que nada que hacer, eh, tremendo, me mató todo está bien, ese 2x2 puede entrar lo hacemos ahí, total, un drop 3 va a jugar el oponente, ¿no? ok otra vez lo mismo, ya lo sé, no estoy encontrando un bicho para poner el contador pero me parece que la mano skip igual, porque cualquier bichito que aparece esto me busca otro bicho más ni me acuerdo lo que hace esto ya, pero ok, bueno, nada mal, o sea, vamos a vamos a jugar el drop 4 y rezar que sobreviva, realmente no jugar el drop 4 acá me parece muy cagón, si sobrevive, activamos todo esto, ponemos 700 contadores cada oponente muere una carta, robas una carta, llega hasta Uruguay, se puede, sí siempre que ganes guías pones un contador más o no más, debería, debería tomar el bloqueo porque al final del día este bicho lo vamos a matar y sacarme encima un bichito gratis 1 me parece que la 3x2 va a ser un poco mejor por el momento me parece que quizás debería jugar la 3x2 primero, no es necesario usar el removal todavía puede ser voy a dejar que lo ponen te pegue una vez más esta tierra es muy buena acá la Colombia puede ser un poco más lejos, pero puede ser esta tierra es muy buena, muy muy buena en este tipo de masos contadorcito gratis todo el día, obviamente no tenés que tener problema de color pero descarta como conjuro el oponente acá este es un buen ataque por parte del oponente, o sea, sabe que tenemos que bloquear y me da un poco de miedo entonces no lo voy a hacer, no es necesario me parece ojalá que la 4x5 vuelan a humer acá, honestamente wow el value Brainstorm es que Brainstorm no es una gran carta para historia es una muy buena carta, obviamente es una gran carta en general oh por dios por qué ganó tantas vidas esto qué locura nani entonces yo debería poner contador acá y matar a este bicho en lugar de jugar esto, no? así sigo aprovechando el tema de los contadores creo que sí, este bicho bloquea bien sí, está bien vamos a hacer la pausa otra vez acá llegar vigilancia al token llegar, si no cuente quiere champear lo puede hacer así puedo aprovechar todos los recursos acá me parece ya en otro turno puedo poner otro flyer quizás de esta manera me termino negando letal no tiene mucha pinta que en realidad no sé si voy a llegar a matar a lo ponen necesariamente al otro turno no puedo creer que me haya pegado tanto esto igual sumo uno por esto, uno por cada bicho que murió pero no era 3-3, cómo se hizo 8-8, no tengo ni idea locura sí, sí, 200.000 trigger, no se puede creer acá, obviamente que voy a bloquear, dejé este bicho para bloquear estoy en 5 vidas, no tengo opción voy a asumir que estamos en 4 vidas ok uh, nada mal la pregunta es si voy con el token a este flyer o si vale la pena ponerlo en otro lado sale pupear 6 y hacer esto 3-2 cosa de que esto sea letal también en teoría esta tierra está trabajando una barbaridad, es impresionante o sea, cada hechizo que jugamos, más o menos ¿cuántos contadores puso? ok, zafamos muy importante tener herramientas para pegar acá, no? más allá de que hicimos un mana tight bastante descomponedor para el rival hicimos mana tight a uno de los drop 3 imagínense si hubiera resuelto si hubiera tenido dos copias de ese drop 3 en la mesa del oponente perdíamos insta pero así es mana tight el mana tight podía haber sido un eliminate y funcionaba igual también vamos que lo salvamos vamos que lo salvamos los partidos que perdimos acá fueron medio pomelo ¿no? medio pomelo, vamos que lo salvamos tenemos que meter 4 wins más nada más con este mazo que es muy pero muy bueno mirá, mirá que manito como bárbaro mirá vos, esta mano de unas llanuras insta keep, no se puede creer creo que va a ser esto en the play esto me puede ayudar a encontrar landrops también, no? eeeh ese hermano ok, vamos a ir así esto puede pegar por 4 el próximo turno si el oponente no lo toca este bicho está bastante bien foretel foretel ah no no, acá no era ¿no? turno 2 foretel foretel no está acá dale mulierjones mujerjones wow, tantas opciones para turno 2 en serio? ah, interesante o sea, en parte esto da bastante información del mazo ¿no? del oponente o sea, evidentemente le faltan tierras probablemente entonces haces esto ahora para no perder landrop el próximo turno pero no tiene nada para hacer ¿no? eh, no todos los sobres tienen una tierra doble no tienen todos no, es verdad porque no no habría espacio para una tierra doble y una carta de archivo místico en teoría ¿no? ya desvarío ok, acá vamos a ir así por las dudas porque muy probablemente quiera jugar esto igual ahora así que lo voy a hacer igual ahora uuuh la la ok, no importa hagamos el drop 2 primero estas son las salidas que queremos tener turno 2 un bichito turno 3 algo y un bichito esto hubiera estado mejor que esto pero bueno tenemos ahora y estamos jugando contra Izet que nos va a matar todo entonces ya para tener en mente Izet ¿no? Prismari es la combinación de colores que nos va a matar todo todo el día acá no me voy a tirar por el contador en ningún lado pues te lo tengo que resolver si o si voy a jugar el drop 4 contra Prismari atento que Prismari la única forma de tirar el partido es tradeando tradeando eh viejo larguenme un poco con esta cosa amigo ¿cuánta gente tiene esa weas pantosienta? no mal que la jugo ahora ven esto por ejemplo no se si debería hacerlo a ver si no lo voy a hacer porque si corro la quinta tierra juego esto directamente bien que locura ah se borraron las misiones como es el tema con las monedas y eso va a gastar el turno en bajar esa tierra wow wow borraron las misiones no? no les está dando las recompensas eso es lo que está pasando pues en teoría yo debería poner el contador en la novata probablemente porque lo pronto va a gastar un removal en el flyer creo que si que bueno ves esto es increíble que bueno ves eh o sea no les está dando ninguna de las de las misiones diarias a nadie y las sacaron para que la gente entienda de que no están funcionando onda la sacaron para que no 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 que es esta cosa Scry me regreso una criatura a la mano y el oponente pone una ficha 4-4 un pomo bárbaro me tengo que poner el drop 2 pierdo el contador pero me tengo que poner el drop 2 voy a pegar por el aire me asusté eh me asusté yo las acabo de completar o mal que no se ven y no pueden o sea funciona te da el value pero no aparece en pantalla eso es lo que pasa entonces la gente como que como ve que no te aparece se asusta y cree que no funciona nada eso es el update y va a su respectivo oro y después del update y va en 3 misiones oh el ward 3 ahora es descomponedor ponerse esta carta en un mazo agresivo es tremendo porque el oponente tiene que matar esto y tiene que dar 3 vidas para matar a la hugolina que locura hugolina no tremendo y claro y que hago dice como hago tengo que matarle a este bicho de alguna manera pero lo tengo que matar ahora pero este bicho me mata paga 3 esto le pega 2 voy a ponerle un poquito de presión a la prende un poquito de presión psicológica y tenes que ir a tu colección si vas a tu colección a la mítica que te den le aparecería un cartelito por ahí como que como no sé como que es nueva si no la tenías se está buenísimo a mí me gusta mucho el diseño de este set ok más vale matarla ahora que no que antes uuuh que descartó uuuh si tiene torremual para 2-1 sobrevive le ponen el battle pass si la verdad que viene me terminaron de convencer de que realmente rinde está muy bueno te da buen value si zafaroni zafaroni vamos 3 más eh 3 más en realidad ya con las 4 wins ya estamos dentro de todo bien pero ya quedamos 100 gemas abajo en contra de todos los packs y las cartas las 4 wins es el mínimo mínimo que hay que hacer para poder grindear la colección el mínimo 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 pero si podemos ser 7 wins la verdad que no me quejo ya decir wins sería el número al que hay que apuntar a esta vez me la voy a quedar porque voy a robar un pantano y si no robo un pantano puedo robar cartas blancas para castear verdad o puedo robar cartas negras y perder en el caso tiene muchas más cartas blancas que negras bueno una carta blanca teoría es rara o mítica te cubre el slot de rara nooo no te puedo creer de en serio entonces hay que piquear hay que piquear las cartas raras del archivo místico en draft también si te hace eso eh wow que pomo bárbaro de en serio no debería hacer eso eh ah no es así ok pues no tiene ningún sentido no debería hacer eso de ninguna forma te voy a buscar la tierra no que esto el próximo turno estaría bárbaro por atacar no quiero perder land drops acá ok no que boludo tengo que hacerlo acá puesto en la vínculo vital ok me equivoqué perdí una vidita ok me sirve me sirve no está mal no debería ser así o sea la carta del archivo místico te debería tocar por fuera digamos pero no la verdad que no ok zaffaroni pero si es así es muy duro realmente acá voy a hacer esto me parece porque me permite atacar otra vez es un buen ataque es un ataque por 6 ok pegamos solamente 2 pero el oponente tiene la mesa vacía todavía es como que tengo que tengo que castigar el hecho de que el oponente haya salteado el turno 3 sin jugar nada acá como que hay errores visuales dicen errores visuales estaría habiendo todo no tengo forma de bluffearle nada al oponente acá para pegar tiene que bloquearse o si así que voy a tradear acá me parece que es un buen tradeo no es un mal tradeo cierto que este bicho puede volar eventualmente me parece que está bien ok porque de nuevo está jugando y se el oponente hemos visto varias cosas que hacen un pinguito los electrones electrones es infrecuente o rara me la jugaron dos veces seguidas o sea estoy mi cabeza es como infrecuente es rara no no tendría haber tradeado ahí me parece es rara es rara no tendría haber tradeado no tendría haber tradeado no 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 ok vamos a hacer esto la jugaron dos veces yo para todo el mundo cualquiera maso hice tiene electrones pero no no que hizo el oponente no hay que tener paciencia para activar las cosas me dejó pegarme me dejó pegar con la novata por abajo criminal eso es de aburrido de apurado tremendo lo que hay primero igual estaba complicado el partido tenía un mazo muy chancho el rival ahí se notaba que estaba empomado en esos arquetipos que nosotros ya nos dimos cuenta que no queremos estar ahí no tipo tres colores un chancho acá otro chancho ahí te cagan a palos te cagan a palos pero mal por el momento blanco negro tendríamos que ver si podemos draftear Golgari en algún momento no tendríamos que ver si podemos draftear Golgari esta mano me la voy a quedar esta mano es realmente fenomenal esta mano es parece que no pero es mejor que muchos de los kips que hicimos hasta ahora en este draft no tremendo como por mi culpa porque no puedes decir gracias a vos no 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 podría ser estoy pensando quizás debería jugar esta tierra ahora por si roba un pantano y por hacer esto esto y esto quizás me parece que no va a cambiar demasiado la zona en todo caso voy a jugar a llanura después eh qué locura la verdad que ahora estoy muy como preocupado en el tema de chequear que no ocupe un slot de raras si escupe un slot de raras es un pomo bárbaro o sea vamos a tardar un montón más en conseguir las raras busca una tierra el oponente demonic tutor si busca una tierra bueno que decíamos que demonic tutor no va a ser tan fuerte en draft tampoco demonic tutor increíble qué lindo que tiene estas cartitas ya en arena eh en algún momento vamos a tener un cubo overpower espectacular para el próximo set el próximo algún punto va a haber cubanos acá que van a tener todo manatai demonic tutor natural order natural order por por craters vegemont ya se puede hacer acá dale venters fíjate joder uy el robicini lo hicimos acá y bueno esto cambia el asunto esto es una muy buena curva hay que hacerlo hay que hacer lo que hay que hacer no es moderno super lento esto te caga a bollos realmente te caga a bollos o sea es no se puede salir así este arquetipo te caga a trompadas no te da no te da el aire para hacer esto y llegamos toma bloqueada f6 te caga piñas esta cosa no se puede apareció el día del juicio en el slot de rara es un bug visual ok porque es una paja claro si crees que es un bug tenés que ir a la colección a revisar si era un bug o no era un bug o sea es un pomo realmente bueno tu 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 por qué no le di volar vínculo vital le dio me sigo mis click ah bueno pero tengo esto que vuela un mis click que me terminó sirviendo soy un genio soy un genio esto se puede hacer como instantáneo solo como conjuro ah no no es esto no entonces no estuvo muy bueno esto no estuvo muy bueno esto mmm está bien ya de esta forma lo ponente puede traerme la 2-2 con este bicho pero quedan tres vidas el oponente haciendo eso no si es una 2 manate y está 3-3 huele a vínculo vital vigilancia o sea está loco y esta tierra está loca en este arquetipo rica rica re troll no imagino que lo ponente tiene que tradear la 2-2 acá e irse a 3 dale ya está vamos al otro no que vamos al otro nos vamos está andate a otra ronda wow te la di a la 2-3 y champea ese doble block tiene más sentido pasa que claro o sea esto vuela después todo o sea todo vuela en realidad así no que porque pero está bien estamos jugando entre amigos mientras acá un compañero de las magias de toda la vida hay confianza todo vuela acá o sea y que habrá buscado en el demonic tutor seguro que buscó la tierra en el early no tipo le faltaba tierra o sea o sea aquí es brutal esto terminamos quedando como que estamos jugando mono white de hecho la verdad que la 4-2 ni se la voy a dar final pero creo que por un mana no hay nada ¿no? o sea mana verde no hay nada a grindear la cuenta hay que grindear las cartas nuevas hay que conseguir las gemas caras están hay que draftear rarepiquear recuperar y volver a empezar la única forma de armarse la cuenta chicos hay que draftear ganar rarepiquear ir volver repetir ¿no? un par de días así como loco hasta tener una base para empezar a jugar construido de nuevo y después o sea darse cuenta de que en realidad no llegamos haciendo esto igualmente o de comprar boosters en un momento igual pero bueno sabemos que hay un problema con Magic Arena donde las dailies desaparecen del menú una vez que las completas es un bug visual y van a aparecer todos no se preocupen déjense joder eso es lo que dijeron los magos de la costa no se preocupen no les van a robar nada de la cuenta como pega opa acá tenemos alguien que está en la misma onda a ver estará muy bueno robar algo para hacer el próximo turno otro drop 2 porque esto no puede buscar un drop 2 son drop 3 los que buscas me mata este bicho me empoma por favor que no me mate las 2 hay un instantáneo de un maná negro que hace más 2 menos 2 no está bien no voy a hacer nada acá por las 2 creo que hay un maná negro que hace más 2 menos 2 ojalá que no me mate el bicho porque me arruina necesito esta carta para el próximo turno no 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 necesito un bicho sí o sí para poner esto arriba armado empomado empomado mal el sapo me va a pegar 20 20 solo es un clock de 20 turnos ya van 2 vienen 3 ojalá que me dé algo para matar ahora estaría muy bueno 4 maná 4-4 no hace nada el oponente no la ve voy a pasar el turno no puedo jugar esto acá esto se va a morir y o sea hay más remover con juro que instantáneo pero yo quiero poder jugar esto y ponerle el contador atrás si no voy a perder o sea al fin y al cabo si yo paso enderezado hay muchas chances que el oponente no juegue nada tampoco pero es que no hay tanto removal instantáneo acá el removal negro de doble negro es conjuro no sé si hay muchas formas de matar un flyer acá sí está bien estos bichos no los voy a matar decido pasar ahora debería esto resolver puede tener otro eliminate por ejemplo el oponente acá necesito resolver esta carta sí o sí acá para buscar otro bicho tiene pinta tiene pinta que la 3 a 2 por ahora es mejor por el momento vamos a hacer así el sapo va a pegar 20 esto ahora se muere 100% de repente nos pega 3 más esto se muere tenemos una mano horrible para este escenario el sapo está metiendo real presión se va a comer un removal eventualmente y sí vamos en la B necesito un bichito chiquitito más acá para jugar y bueno pongamos dos bichos y qué bueno que es esto increíble por favor no me mates diente blanco no te vayas 8 más tierras bueno necesito que el oponente empiece a jugar criaturas tenemos un problema el oponente no perdió land drops perdió land drops y eso significa que no va como que tiene recursos Sergio aprender es así aprender es cuando dice aprender puedes buscar una carta de lección de tu cyborg y ponerla en tu mano hay unas cartas puntuales que son tipo de carta lecciones que son cartas como con un costo un poco más caro son cartas débiles entre comillas pero que son lecciones que puedes tutorear gratis poner algunas cartas que te lo permiten la verdad tengo ganas de sacarle el combat trick de la mano al oponente pueden dar más 2 más 2 por ejemplo a ver si pierdo los bichos acá pierdo es un desastre me voy a bloquear si pierdo estos bichos pierdo o sea no puedo perder mis criaturas contra un combat trick y bueno nada mal nada mal voy a tratar de digamos es muy probable que el oponente me pegue sin hacer algo antes entonces va a estar medio complicado voy a tener que hacer bloqueos que no quiero hacer pero si el oponente pega con todo en teoría sería el oponente el que tiene que actuar primero digamos hace el ataque seguro al rival pero yo no le voy a dar la prioridad de hacer algo acá le voy a hacer el bloqueo el bloqueo que el oponente no quería ver no el oponente acá lo que quería es que yo bloquee juegue mi carta de la mano y responder entonces le hago este bloqueo para que el oponente haga jugar primero puede tener la que da más 2 más 2 una cosa así más 2 más 2 y contador es fuertísimo pero el oponente no tiene tierras en la mano entonces tiene mil cartas mil cosas puede tener va a estar difícil salir parados de este combate antes de pensar bien como jugamos las cartas pero ganas 2 vidas tú no dices la cantidad de vidas que ganaste este turno ok es que es imposible que el rival no tenga más nada pero me parece me la tengo que jugar porque siento que estoy perdiendo fuerte si sale este combate así en el quilombo por ahí no sale bien a ver soccer dejate joder dale soccer este partido ese a ver que es lo que termina sucediendo quizá tiene el instantáneo que hace que la criatura reviva por ejemplo y es que tiene otra cosa todavía en serio aparte de eso ah no ya habíamos perdido entonces este partido te ha perdido hace una hora y media que mal la música de suspenso está buen que ah no mira bueno en teoría en teoría esto tiene alcance si ok en teoría yo debería empezar a pegar acá matar a este bicho no te voy a matar ahora no tengo opción no puedo poner una gría acá esto se tiene que para bloquear si lo ponen te pego la 2 voy a tradear la 1 1 no debería pegar esta es la posición este escenario de partido es en el cual nosotros podemos ganar el partido si el oponente ahora empieza a robar las tierras que nosotros robamos o sea tenemos dos tierras más que el oponente así ahora roba tierra tierra los monos a la par le podemos ganar si me roba otra bomba atómica no podemos ganar el partido jamás en la vida que bárbaro tremendo cuando me larga un poco en este partido ya hay un punto y ya está que partido parece que hicimos mucho nosotros por la realidad estuvimos tutoreando el cyborg no fue la gran cosa y bueno tenemos que tratear estos dos bichos acá acabaron los ataques en teoría puedo pegar así quizás podría bloquear pero va a tener que doble bloquear este bicho con estas dos cosas encima va a buscar tierra o sea activamente busca para robar una tierra como que está estas dos cartas son dos bombas más si es el puente busca tierra con esto o no tiene más nada en el cyborg para tutorear o ya perdimos instantáneamente para no buscar un hechizo con esto dale shoker me está haciendo sangrar pero no está nada ¿no? que veo que me jueguen timework en histórico imagínate que lo jueguen en un draft o sea no es peor ahí que vos hagas la cuenta de combate te pegue turno extra te pego y te moriste esa es peor que el manatite esa es peor que el manatite ¿no? los stickers de Liliana están buenos dale por favor shoker ya me siento que ya perdí este partido o sea no me hagas no me hagas sufrir así ya está ¿qué va a hacer? se fue se fue pero déjame déjame irme con dignidad acá no me no me tengas no me tengas acá como que tremendo ¿cómo es lo que estuvo? Reguilion ¿quién es Reguilion? cuéntenme no o se le cayó la conexión o se me cayó a mí la conexión o algo pasó acá ¿verdad? pero pasa que no tengo forma de salir de saber ¿no? no está corriendo el tiempo del turno tampoco ¿qué hago? reinicio acá reinicio ¿no? por las dudas arena en la boludez los magos actualizando el juego va a recién tiraron un comunicado que están aprediteando y todo pero se me hace perder la partida si perdemos la partida por culpa de los magos podemos decir que quizás podíamos haber ganado no abre la arena chicos ¿de en serio? un futbolista profesional estuvo acá en el chat viendo cómo jugábamos a las magias me vuelvo loc acabo de abrir la arena pero no abre la arena acabo de abrir la arena y no abre la arena reuniendo archivos locales cargando base de datos dale hermano por favor te lo pido ya perdí el partido está ganamos 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 y si facilito partido ganamos estaba ganado ese partido vamos vamos a ir honesto y sinceros estaba ganado ese partido lo único que hizo esto fue salvarnos unos minutos de gameplay estaba ganado ese partido lo ponente no te da chance la historia va a contar que lo ponente no te da chance no te da chance lo ponente chicos hubiera sido lo mismo uy que año robé el drop 2 encima me vuelvo loco era lo mismo literalmente lo mismo chicos o no gracias gracias jintónica por ese paraimazo también gracias por esa suba y dame fius en el chat termina este draft y sorteamos cinco códigos más de un booster de strixhaven que solamente pueden canjear si están dentro del discord del canal o si siguen al after en todas las redes sociales y en todos lados así que comando discord comando redes comando todo comando comando en el chat debería jugar el drop 3 acá no jugar greedy este bicho estaría muy bueno matar esta carta me parece que no es necesario puedo hacer esto primero y después si puedo curgar 2, 3, 4 acá mejor tremendo 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 comando con arno los comandos comando con que onda profe como ves viejo paren un poco katana y busca otra rara encima no tiene no tiene cara pero que gente descarada por el amor de dios busco otra rencia voy a querer no se iba a hacer esto ahora que no bloquee ok hay desarrollo el otro flyer acá y al otro turno le pego una trompada criminal miren miren como queda el color de la tierra chicos como difuminado ambos colores como el verde y el azul una locura no como dragón ahí porque intimida pero que es lo que intimida el juego este juego es super friendly super friendly para jugar y muy divertido sobre todo al principio cuando realmente no sabes todo lo que está pasando es muy divertido es como que tira un bicho reveló un hechizo pum pum después va siendo un poco más táctico un poco más no katana acá se suicidó que hizo cultivate y falló hizo cultivate y no buscó qué pasó bueno tiene que ir a buscar el flyer acá y hacemos así y le ponemos un contador 7 al licenciado a castigar el estar en la boludez el cultivate perdiste más grande de la historia del planeta este bueno qué buena es la música de los Pokémon es increíble no sé hace cuántos años que no juego un Pokémon y la música de Pokémon es como que la tenés grabada a fuego en el alma es increíble ¿no? ¿cómo están los actores? ¿eh? cultivate rechazo decisivo mirá que podemos barroar ese bicho acá y se va a tener que comer un se va a tener que comer un eliminate de eso me parece o no me parece es mejor para hacer esto realmente esta tierra está loca la cabeza en este mazo te pegan el alma es increíble todos los temas y las remixes son espectaculares bueno me estoy tapeando el Manatite lo sé pero prefiero usar todo el maná el turno acá después el Manatite eventualmente lo usaremos para algo dejar abierto el Manatite que ni siquiera sé si voy a poder usar es medio un pomelo realmente tengo que salir ahí a los golpes estoy jugando con otro oponente no está no 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 sé qué está haciendo muy bien el value todas las raras piqueadas todos los pacotes y todas las gemas se apriman el value el value